Bien, pues hoy te comparto dos formas muy prácticas de poder eliminar por completo las verrugas a partir de dos ingredientes muy fáciles de conseguir en casa y que no resultan nada agresivos para tu piel. Uno de ellos es la piel de plátano, cáscara de plátano. Debido a que las cáscaras de plátano contienen ácido salicílico, puede ayudar a secar las verrugas de la siguiente forma. Corta un pedazo de piel de plátano y coloca la cara interna de la misma contra la verruga. La parte blanquecita la vamos a colocar sobre la verruga. Hay que aguantar con un trozo de cinta para que no se caiga la cáscara. Vamos a poner un trocito de cinta antes de acostarse por la noche. Puedes cambiar el vendaje uno o dos veces por día y repetir el tratamiento hasta que la verruga desaparezca por completo. Otro es el zumo de limón. El zumo de limón hay que aplicarlo varias veces al día y puede ayudar a eliminar las verrugas de la siguiente forma. Vamos a sumergir un algodón de zumo de limón, jugo de limón y aplicar sobre las zonas donde tengas verrugas durante varios segundos. Hay que repetir esta acción tres o cuatro veces al día hasta que la verruga se seque y se vuelva negra y finalmente se desprenda de la piel. Y como sé que te encantó este vídeo, suscríbete ahora mismo y dale click a la campanita para que te llegue el aviso de nuevos vídeos en este canal.